Bien, y atención porque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha propuesto convocar un referéndum sobre un proyecto de ley que castigue con cadena perpetua a funcionarios que cometan delitos de corrupción. El anuncio fue realizado frente a la presidenta Dina Boloarte y el premier Alberto Taro, durante un discurso por el 489 aniversario de Fundación de la Ciudad de Lima, que como sabemos lo celebramos allá. Lustros. Ha habido ahorro interno, señora presidenta, sí ha habido, ha habido 100 mil millones de dólares para ahorro interno. Con eso cubriamos la brecha de infraestructura de nuestro país, pero se han desaparecido por gente corrupta, autoridades corruptas de todo pelaje, lamentablemente. Gobernadores regionales, alcaldes, aquí mismo alcaldesas, ministros, presidentes, de todo. Entonces, yo sí he planteado a varios regidores convocar a un referéndum nacional, dado que el Congreso, le hemos hecho algunos planteamientos al Congreso, para que se tenga cadena perpetua para toda autoridad corrupta. Entonces, vamos a iniciar un referéndum que sea el pueblo, que sea el pueblo el que juntando 70 mil firmas lleve esta propuesta al Congreso, justamente para qué, para que todo funcionario, empezando por el alcalde de Lima, se vaya a la cárcel de por vida, si es que toca dinero el Estado. Porque si no erradicamos la corrupción, esto no lo soluciona nadie nunca. Empecemos por ahí. El modelo de Singapur. Primero, corrupción cero. No, porque estamos sufriendo, bien lo dijo la regidora Rocha, cómo puede haber un sistema judicial que proteja la corrupción. Estamos mal, estamos muy mal. El tema de lo que es Lima Norte, Lima Sur, los peajes de la corrupción, 140 millones de dólares por año y ni una obra. Y todas las arcas de gente delincuente, reconocido por ellos mismos, eso clama al cielo, aprovecho que está el Poder Judicial acá. Eso no puede ser. No puede ser el Congreso igual, hay leyes en el Congreso que blindan a la corrupción. Y hemos hecho una propuesta legislativa, pero todavía no camina. Pero creo que el tema más de raíz es esto, es ir al tema de marco jurídico para la autoridad, que teniendo disposición de fondos públicos, pues los usa mal, los usa para ser corruptos. Creo que el mismo pueblo tiene que decidir esto para todo nivel, todo nivel de autoridad.